¿Qué tan cierto es que Jesús murió en un tronco y no en una cruz? Yo, como le digo, no he leído mucho la Biblia, tengo esa inquietud y se la quiero que ustedes... Con esta enseñanza, terminamos esta parte y Él va a aprender algo interesante. No fue ni en un tronco, ni fue en madera. La palabra cruz ahí no es lo que se interpreta en el siglo XX, en el siglo XXI, y se va a interpretar como la unión de dos trozos de madera. Crean una cruz donde supuestamente se pueden colocar las manos en orden, es decir, esta acá y esta acá, y supuestamente montar este sobre este y presentarme para ser crucificado según algunos. Pero a Jesús jamás le tocó un clavo de ferretería. Él jamás tuvo en su vida un utensilio de madera. La palabra cruz ahí, hermano Miguel, es una palabra espiritual de llevar un vituperio, de llevar un rechazo, de llevar un desprecio, de saber que yo soy inocente y que soy el hijo de Dios y que me toca ir a un sitio donde a mí me van a despreciar. Despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores, ir a un sitio donde a mí me van a humillar y me van a golpear. Y entonces se presenta todo eso, hermano, como cruz. ¿Lo entienden? Ahí está el tronco. Y ahí está la madera. No, Cristo cargó su cruz. Pero tiene que sacar de la mente, hermano Miguel, que era algo material. Ahí es donde fallan los pastores. No saben. Ellos dicen que fue un tronco. No, la cruz de Cristo es el saber que él dice, bueno, por aquí me van a dar pata, puño, adobe, me van a sacribillar. Por donde me vean, me humillan, me escupen y de todo. Bueno, pero yo tengo que pasar por medio de todos estos vituperios y llegar al otro lado a que me crucifiquen. Voy a hacerlo, pero lo voy a hacer de la siguiente manera. Como yo tengo a Dios en mí, Dios, hágame un favor. Pégame una empujadita porque va a salir escorriendo. Y Cristo, mirando todo lo que tenía que hacer y a los que lo perseguían, dijo, yo me arriesgo. Tomo mi cruz aquí. Póngame atención. Todo lo que estaba pasando era contra él y siendo inocente. Pero él dice, bueno, yo tengo que ser crucificado allá. Voy a tomar aquí mi cruz. Entonces, si usted cree que él coge un tronco y sale corriendo, o madera y se la monta aquí y sale corriendo. No, él dice, bueno, voy a tomar mi cruz. Mi cruz es todo esto que están haciendo. Crucifíqueme, métale. Delen con toda. Tomo esa cruz, pero llego allá y allá me crucifican. Y cuando resucite, seré el rey de reyes y señor de señores. El alfa y omega al principio y del fin. Se cumplirá que soy el buen pastor, la luz del mundo y que soy el camino, la verdad y la vida. Pero me va a hacer crucificar. Entonces, está mirando el reto. Y él no puede coger un tronco. ¿Para qué? El tronco no servirá para nada. Ni clavo. O ir allí. Bueno, compre los clavos de ferretería, pero así. Porque es que las manos mías son bien bonitas y me tienes que atrapar con clavotes. Entonces, coge aquí una cruz. Bah. ¿Dónde él coge una cruz? Entonces, él no murió en la cruz. No, es que la cruz en la Biblia no es ser lo que dicen aquí en la tierra, cruz. Ni el tronco tampoco. No, pues, no es ni palo ni tronco. Es tomar la cruz. Es aceptar lo que me van a hacer siendo inocente. Y la toma y vámonos. Y en el camino, pa, pa, pa y el dele. Más aquí. Pegue aquí. Le pongo esta. Me quieren escupir. Escúpame. Y toma esa cruz. Y cuando llega al otro lado, hay un hombre con vea, un cuchillo. Y le dice, llegaste Jesús. Sí llegué. Haga lo que tiene que hacer. Y alza las manos. Y el hombre, bíblicamente, Miguel, yo le enseño eso despacio a usted. El hombre coge el cuchillo y pa. A Jesús no lo mataron así. Eso no es verdad. No, a él lo mataron con la lanza en el costado. La lanza es una puñalada, hermano. A él lo matan así. Solo que los evangelistas de Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Ellos ponen el mensaje, pero ya es de nosotros como maestros. Por eso muchos se burlan de nosotros. Para poder salir a esta obra. Había que leer la escritura 30 veces y poder mostrar cada cosa de la que decimos. Yo como voy a arriesgar a decir aquí que Jesús no tomó un tronco. No lo tomó. Estoy seguro y lo muestro con 10 versículos bíblicos. No era un tronco, no era un palo, no eran clavos de ferretería. La Biblia dice las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados. Las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Los clavos son palabras. ¿Usted le parece más duro que un clavo de ferretería? Que a usted le diga, Dios vaya ya que lo cruzifique, pero aquí llegue uno y le diga, usted no es nadie, como hacían los fariseos y los escribas. Él toma esa cruz. Ahora, mire cómo se compacta el mensaje. En la misma Biblia, Jesús le dice a los amigos, si alguno quiere servirme, sígame. Tome su cruz y sígame. Entonces, cuando Jesús le dice a uno que tome la cruz, entonces yo me voy para la ferretería, para la carpintería más grande. Si tomar la cruz de Dios, sería tener un palo, en las iglesias no cabrían las tablas, hermano. Tome su cruz y sígame. Cuando usted quiera saber de esto, le dice a los cristianos, pastores, ¿usted tiene la cruz de Cristo? A ver el palo. Ninguno anda con cruz. Entonces, están diciendo mentiras. Porque ninguno carga. Yo no la veo. Ahora, la cruz mía, bueno, un ejemplo, la cruz mía, tendría que medir 180. Y 180 siempre son largos. Ahora, hay hermanos que son 170, 150. Ustedes me dijeron una iglesia llena de cruces de palo. La cruz de Cristo que llevamos es aceptar el mismo vituperio que él. El rechazo. Las palabras ofensivas que Miguel acepta. Que nos digan lo que sea. Vendedores de mangueras. Mediocres. Pobretones. Que no comemos, sino lo que nos alcanza con 2.000 o 3.000 pesos. ¡Aleluya! Tomamos esa cruz. Yo también. Y aquí la llevamos. Pero no llevamos un palo. Ni mis manos han sido rotas con clavos de ferretería. Llevamos la cruz de Cristo. Y cuando yo le dice, tome su cruz y sígame, quiere decir, hacete lo que sea por mí. Que lo escupan. Que lo humillen. Que lo rechacen y que le digan que usted no es nada. O sea, si usted toma esa cruz y me sigue, igual que mi hijo, que fue glorificado, usted también lo será. ¿Lo crees, hermano? Y aquí tumbamos eso. Y vea, es una cosa de años. Y con iglesias poderosas. Porque tumbale a la iglesia católica. Lo de la procesión. En la procesión, ¿qué hacen? Sacan una cruz de palo. Cuando nos toque enseñar, vamos a decir, llévela. Y lo felicitamos. Pero no fue así. Ese es el símbolo de lo que pasó espiritualmente. Ahora, Cristo le pone Dios aquí, vea. Y le dice. Hijo, dele con toda. Tome su cruz y hágale. ¿Qué le está queriendo decir Dios a su hijo Jesús? Vaya a la carpintería. Que ahí le hice una transferencia. Y compre el mejor palo. O el mejor tronco. Entonces, se ponen a pelear los pastores. Y los eruditos y los filósofos. Con que era de madera. O sea, algunos hasta dicen que era mejor madera. Que otros que dicen que era un tronco. Ya el que le metió tronco es severo. Porque un tronco. Ahora, ¿quién puede crucificar en un tronco, hermano? Y permanecer ahí. No era así. Era que Cristo aquí dijo. Padre, voy a pasar este río de tormento. De angustia y de aflicción. Y de escupas y de lo que me hacen a mí. Que hasta mi amigo Judas me va a vender. Mi otro amigo Pedro me va a negar. Los fariseos y los saduceos y todos los del templo. Me van a despreciar. Mi mamá o María va a coger por aquí. Es decir, este momento es el momento más duro de mi vida, Dios. Dios, si es posible pase de mí esta copa, pero no se haga conforme a mi voluntad, sino a la suya. Pero yo cumplo la obra suya, sus profecías y yo me hago matar ya. Acepto la cruz. Pero no era un tronco, hermano Miguel. No era un palo. Él dijo, yo la acepto y listo. Y se fue así caminando. Dejándose a humillar. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y cuando llegó allá, entregó su vida en la cruz del Calvario para que nosotros hoy pudiéramos hacer este video. Y decirle a todos ustedes que Dios es amor. Y que Él muestra su amor para con nosotros. En que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios los bendiga. Jorge, por último, ¿por qué no prosperan algunos cristianos? ¿Será que son flojos o qué está pasando? ¿Será que obran mal? Vea, la mejor manera de prosperar es cuando yo a Dios le entrego lo mío. Y el amor al dinero es la raíz de todos los males. Es muy difícil entregar lo que yo sé que tengo que entregar, pero no quiero porque me va a pesar pensando que se me va a perder. Él entregó su tecnología, su tiempo. ¿Y por qué hace usted esto, hermano Miguel? Dígame. Para llevar mensajes. Para la gloria de Dios, pero otros vuelvan a hacer la misma pregunta. ¿Por qué algunos cristianos no prosperan? ¿Será por flojos o tienen envidia o no obran bien o qué pasará ahí? Flojos. Vea, por hipócritas, porque aparentan ser ovejas, pero son lobos. No he visto justo, desamparado, ni su descendencia que mendigue palo, pero un nábaro, una persona que puede ver estar muriendo, a un hermano con necesidad de una aspirina, de un paz caliente, el que no prospera. Sencillamente es porque tiene una deuda con Dios en lo que a Dios más le molesta. Hermano, ¿usted cree que Dios, si usted está en una panadería y hay muchas cosas y usted está comprando el pan para el desayuno y se le presenta a Dios y le dice, hola Miguel, ¿puedes invitarme a cualquier cosita acá? Entonces yo digo, bueno Dios, ¿usted me está pidiendo cualquier cosita? Entonces hágame el favor y me saca una tostada. ¿Cómo sé yo que es Dios? Porque ya usted lo conocía a Él en relaciones con usted, en oraciones, es decir, usted ya venía conociendo a Dios, usted conoce a Dios usted y sabe que Él se le presenta, pero usted sabe que es Él. Y le pide algo de comer de ahí, de la panadería, entonces usted dice, a ver yo voy a poner una lengua, pásame en una lengua, o un rollo, habiendo ahí pedazos de torta, pan, mangarita, es decir, ¿usted entonces qué le daría a Dios? Lo mejor, ¿no? Ah bueno, por eso es que esa gente no prospera, Miguel, porque no le dan a Dios lo mejor, se van a comer los frijoles y antes de decir Dios, gracias, te damos los frijoles. De pronto pueden orar así como dijo un amigo, Dios lo mismo de ayer, amén. Dios para que nosotros veamos su gloria, tenemos que tener pantalones, pantalones para decir, mi quincena toda es de Dios, pero no es de la entregación a ninguna persona, no es de Él, que Él haga lo que tiene que hacer. A ver, los que no prosperan son los perezosos, primero. Miguel, ¿usted cree que usted ha llegado a todas estas visitas que hay? Porque no ha importado llegar temprano al centro, vea, apenas están llegando las personas para ir a trabajar, y Él ya trabajó, fue sabio. Ahorita cerchamos, se va con la bendición, pero saber que prosperó, ¿por qué? Por diligente, por humilde, y hasta por bendecido, porque ya me invitó a los buñuelos. Ustedes dicen, esto tiene que verse así y más, y esperen la gloria, porque el que se humilla a Dios lo exalta, y Él sabe que está esperando una cosita de Dios, y las cositas de Dios son más ricas que los bombones y que los supercocos. Las cosas de Dios son tan lindas como, por ejemplo, saber yo que tengo paz, y cuando Él celebra el entendimiento, a mí me gustaría, bueno, esperar en Dios, puede ser que el hermano Miguel reciba, sin ir a la teología. ¿Ustedes qué harían donde Él empiece a decir, ustedes me conocieron, que trabajamos con el hermano Jorge, y ahora he recibido un poder tan grande, que es como si me supiera la Biblia 20 veces, Dios podía hacerlo. Bueno, y ahí vamos, Él se ha humillado a las palabras, hermano Miguel, todas esas personas que no prosperan, es porque tienen su guardado en el corazón, y usted lo sabe. No oran bien, ¿cierto? No, pues que van a orar bien, primero murmuran del prójimo, por una apariencia de corbata y... Sí, porque yo me pongo a ver unos que tienen corbata, carro y casa, y otros que no, nada. Pero usted lo mira que esos así son soberbios y altivos, y no les daría nada más a nosotros en este momento. ¿Cuál es la diferencia si ellos lavan a mismo Dios y van a la misma iglesia porque uno compra carro y compra todo? ¿Y los otros no? ¿Qué pasa ahí? ¿Sabe cuál es la diferencia? Que ellos creen que son dignos de pelear contra Él, hermano. Porque, hermano, yo le hago una pregunta a usted, a usted si un pastor trata de murmurarlo porque usted se comió de una arepa seca, o un arroz con tomate, es decir, lo que usted hace, lo hace usted sabiendo que es Dios con usted y usted con Él y así, así ellos por allá tengan su corbata y no nos quieran y lo que sea, ¿sí o no, hermano Miguel? Porque sin humillar a nadie ni pelear, pero donde nosotros nos pongamos a pensar, en los comentarios de ustedes, ¿saben para dónde nos mandan? Para arriba, que dormamos por ahí aguantando frío. Eso quieren. Porque ellos dicen, esto les da primero al Señor. Vamos, vamos a ver cómo los desorientamos, desubicamos o los maquiavelizamos o algo les hacemos, ¿para qué deben de hacer eso? Simplemente porque quieren pelear con Él y creen que tiene una apariencia mayor que la de nosotros y pueden pelear con Él. No, desnudo salía el vientre de mi madre y desnudo volvería allá. Jehová Dios, Jehová quito, sea el nombre de Jehová bendito para siempre y no puede recibir a la homenaje que no le fuera del cielo. Esta chancla me la dio Dios, esta camisa, aquí estamos con lo que nos dio, aquí estamos, pero al lado de nosotros, nos tocas páranos duro y créalo. Hermano Miguel, no le vamos a parar duro a la palabra y el que salga queriéndose creer más que Él y tratando a nosotros de humillarnos, nada más, seguir con la cabeza agachada, mostrando que hoy desayunamos, almorzamos, comemos y dormimos. Y que Él sigue con la bella dama y que yo ahorita me voy tranquilo y que se hizo el video y se mandó. Vamos a seguir así y mañana de nuevo y pasado hasta que el Altísimo cumpla todo su propósito en mí y en Él. Al lado hay opositores, opositores que quieren que Dios les entregue el trono y tienen que respetar, hermano, el trono es de Él. Y porque tengan una congregación o tengan un carro de aquí a allá o de aquí a aquí o una moto o lo que tengan, sepan que Dios es el Dios Altísimo y que es arriba en el cielo y a hoja en la tierra, que es el que se humilla, Él lo exalta, Padre Celestial. Mira a las personas que están viendo esta grabación, que sean ellos recibiendo sabiduría y al hermano Miguel que humildemente se ha presentado para que glorifiquemos tu nombre, seamos bendecidos todo tu cuerpo y todo aquel que tiene necesidad de paz, de acuerdo a tu sabiduría, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Alguna última pregunta, hermano Miguel? No, ahorita vamos. Ah, bueno. Dios lo bendiga. Amén.